¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, un nuevo video de un nuevo mod, chicos. Es un nuevo mod llamado... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, espérame... Crastavie Bases Gridden. O sea, que podemos construir nuestras bases, pero sin construidas. O sea, solamente ponemos y se construyen totalmente solas, chicos. Solas se construyen. Así que bueno, comencemos con este video. Como están viendo, nos dan un libro que sería esto, chicos. Este libro está en inglés, obviamente. No sé por qué no está en inglés. Vamos a ver si se pueden hacer las cosas, las casas. Ejemplo de esto. A ver, ¿cómo? ¿Qué es esto? No entiendo nada, chicos. A ver, en inglés. Sizer 49 por 41. Ok. Pero mi pregunta es, ¿Cómo se construye, chicos? Sterling 10, Sterling 10, Sterling 10, también Terling 10. O sea, como que nos deja, no sé cómo... Algo malo que no te dice cómo construir las bases. Creo que sí se puede, pero... Por el momento, creo que no sé cómo. Bueno, bueno, chicos. Así que imaginemos... Que... Tú estás haciendo una casa, ¿no? Una casa... Mmm... Una casa de cubitos, ¿no? Ejemplo, así. Tú, tú... Y... Y bueno, realmente no sabes construir casas, ¿no? Pero... Escúchame, chicos. Escúchame bien, chicos. Esto es lo que hace... Quitamos esto. Lo que hace esto es... Ejemplo, yo quiero una casa así muy bonita, ¿no? Lo ponemos acá. Y vean, chicos. Automáticamente pasa esto. Nos sale como el área de la construcción. Y si muera, está muy buena la construcción. Así que le damos Yes. Y ya se construye la casa. Solamente, solo, chicos. Y ya, y así se obtiene una casa totalmente gratis, chicos. Ahí está una casa totalmente gratis. Tiene de todo esta casa, chicos. Lo metemos. Y está bien construida, chicos. Miren, chicos. Está bien construida. Y también podemos hacer como Vegetta, chicos. No sé si se conocen. Youtuber Vegetta. Que hace castillos, ¿no? Si tú quieres un castillo. Pues tendrías un castillo, chicos. Así que vamos a una área muy plana. Ejemplo, aquí, chicos. Ya estamos en una área... De construcción. Así que vamos a sacar un castillo del creativo. Creo que sí se puede fabricar, chicos. Las ubicaciones, ¿eh? Pero no sé. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Creo que sí se puede, chicos. Castillo, castillo. Este castillo. ¿Es un castillo? Si es un castillo. Por ejemplo, si no sabes construir, solamente pon esto. Y construyes. Aquí está su castillo, chicos. Aquí está su castillo, chicos. Está muy bonito. Esto está bien. Este mod estaría muy bien para tu serie de supervivencia. De poner construcciones o hacer un pueblo con estas cosas que te da el mod, chicos. Está muy bonito. Esto prende. Tiene tocadiscos. Estamos acá arriba. Y bueno, chicos. Ahora vamos a ver cómo se fabrica o cómo se hace esto, chicos. ¿Ok? Ah, y por cierto, el mod te da un regalito y lo que nos da, miren, chicos, lo que nos da, le damos R2 y nos da una espada, un pan, nos da esto como tipo castillo y nos da un tipo edificio, creo, un edificio chino, creo, y un diamante, chicos. Lo que nos da es esto, chicos, para construirlo ya. Le damos, yes, ya se construye ahí. Nos da esto como un tipo edificio de eso. Y nos da caída de pluma y nos da fuerza, chicos. Pero nos da como 5 minutos o 10 segundos. Y bueno, chicos, aquí nos da esto, chicos. Ok. A veces, escúcheme, a veces el lugar no es adecuado. A veces no se puede construir, chicos, así que, tienes que buscar un lugar plano, un lugar totalmente plano, chicos, para hacer esto, chicos. Creo que aquí viven aldeanos, si no me recuerdo, mira aquí cosas, una pechera, o sea, se generan cofres también, sandías, otro cofre acá. Es muy chido este mod, es casi gratis, chicos, automáticamente, creo que cuesta un dólar, creo que cuesta un dólar. O cuesta aproximadamente, en pesos de mi país, cuesta aproximadamente 39 pesos, chicos, ok. 39 pesos y en dólares, creo que cuesta aproximadamente 2 o un dólar, un dólar o dos dólares, chicos. Y ahora sí, sí me gusta, sí me gusta esto porque, para que no estés ahí construyendo una casa, uy, no, qué lento, ¿no? Y ya con esto se construye a toque mi rey. ¡Al toque mi rey! Como están viendo, uy, qué bonito mundo, chicos, como están viendo, hay una montaña, una montaña grande, plana, y acá arriba puedes hacer literalmente un castillo, chicos, acá arriba. Bueno, sí es plano, bueno, sí es plano. Este mundo me gusta, está chido este mundo, no sé por qué, pero está chido este mundo. Tiene nieve, tiene nieve, tiene pantano, tiene montañas, tiene, creo que haya bosque, o sea, está chido este mundo, me gusta. Tiene casi todos los bromas, y aquí un, a, una aldea, chicos, está bueno, me gusta. Ahí después vamos a hacer videos de, de semillas para Minecraft Beddrop, chicos. Así que, bueno, vamos a ponernos, eh, survival. Y como están viendo, chicos, es mi nueva skin, no sé si les guste. A mí, la verdad, sí me gusta, pero, a lo mejor dentro de poco, dentro de mucho, vamos a modificar esta skin, para que sea mi propia skin de Minecraft, chicos. Espero que les guste esta skin que tengo ahorita. O no, a lo mejor les guste más el HomeDrop que tenía anteriormente, pero espero que te guste mucho este. Y bueno, ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Vamos a construir un, un castillo, ¿no? Un castillo, se va a ver muy bien el castillo, chicos, muy bien. Aquí está, chicos, un castillo, así que lo ponemos acá. Sí se puede, así que construimos, chicos, construimos, no, me quedé atorado, no, a veces pasa eso, chicos. Pero como estamos usando creativos, salimos y tan, tan, vean cómo es, chicos, vean cómo es. Y así vas a decir, vamos a decir, miren, chicos, mi mansión está muy simétrico, Vegetta 777, estará muy feliz de mí, porque está muy simétrico. Lo hice en su Viva en 5 segundos, chicos, 5 segundos. Y bueno, chicos, ahora vamos a ver lo más importante, chicos, si se pueden fabricar las cosas nuevas, o sea, las construcciones. Así que, bueno, vamos a ponernos el modo, que, de modo supervivencia. Y bueno, chicos, acá está el modo supervivencia. Y vamos a ver si se puede, chicos. No me hackeo, chicos, si se puede, chicos, miren. No me hackeo, chicos, así como están viendo, así se hacen todos. Si quieren un castillo, ejemplo, a ver si quieren un castillo. Un castillo, ¿dónde está el castillo, chicos? Este castillo, hermano. Un ejemplo, ¿qué es una casa, no? Se hace muy sencillamente. Con una cama, una cama y con arillos de inframundo. Es muy fácil, chicos, nada más. Y ya con esto, literalmente, puedes hacer una casota, ¿eh? Uy, ¿y esto? ¿Esto se hace con un bloque de diamante? Un bloque de diamante y piedra. Mmm, qué buen castillo, ¿eh? Y es un castillo muy extraño que un diamante y... Y un... Y una piedra, eso me gusta, eso, ¿eh? Que los castillos no son muy difíciles, que digamos. Solamente hay que poner un bloque. Ahora vamos a poner... Eh, vamos a poner diamante. Vamos a buscar diamante. Vamos a buscar diamantito. Y vamos a buscar también piedra. Ya, piedra, chicos, piedra. Donde está la piedra, aquí está. Y bueno, chicos, vamos a hacer... Una de esas aquí. Después hacemos esto. Y acá está, chicos. Nos sale un... Una casa muy... Ah, son de los P.I.R., chicos. Y bueno, chicos. Nos hace la casa de P.I.R., chicos. Aquí está la casa de P.I.R. Le damos que sí. Y ya nos construyen, ¿no? Y acá está, chicos. Una casa de los P.I.R., muy buena, muy bonita la casa. Y qué buena... Y ahora, 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 tengo que admitir, chicos. Es muy bueno este mod porque te pide cosas fáciles, chicos. Te piden cosas fáciles del castillo y te hace una mansión. Para que vivas tú, ¿eh? Para que vivas y para que presumas, ¿no? Te vas a construir un castillo, ¿no, chicos? Y bueno, chicos. Espero que te haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Y este es, a lo mejor, mi nueva skin. Ahí espero que comenten. Abajo en los comentarios, comentenme si te gustó esta skin. O prefieres mil veces la skin de HotDop de que teníamos en el video anterior. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado mucho este video. Y no olviden que yo apenas estoy comenzando en el mundo de YouTube. Y espero que te guste. Yo me llamo Ángel. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!